¡Sale, dale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Eso, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Toque, ven! ¡Con fuerza! ¡Dejale bien! ¡Vamos! ¡Una vez! ¡Dale, toque, toque! ¡Eso! ¡Necibo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Este izquierda! ¡Estamos ahí con vos! ¡Vale! ¡Dale, vamos! ¡Vale! ¡Ey, ey, ey! ¡Wan compañero! ¡Pero! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Un toque! ¡Dale! ¡Salimos! El balón pegado al pie, toque, pase, vamos, salimos, toque, vamos, sale, toque, por ahí tierra, por ahí tierra, por ahí tierra, vamos, dale, tiene una por acá.